Hey moas a todos gente, yo soy Waki y hoy os vengo a traer una ruletita que vais a flipar Hoy os vais a flipar, en serio que vais a flipar con esta ruleta porque está muy pero muy guapa Y ojalá la me quieran en Stamble No me voy a enrollar mucho en este vídeo, espero que os guste el vídeo, dejadme de suscribiros y sin más relación comentemos Pero antes quiero recordaros que ya tenemos patrocinador oficial del canal En esta web podrás conseguir gemas, tokens y mucho más totalmente legal También podrás conseguir pavos del Fortnite, Robux del Roblox y tarjetas de Google Play totalmente legales como bien os he dicho Como estáis viendo aquí acabo de entrar al enlace y me aparece todo tipo de juegos Como conseguir gemas y todas las monedas de esos propios juegos Si quieres conseguir por ejemplo gemas y tokens del Stamble Guys Entraremos en este apartado y veremos todo lo que hay, todas las opciones que hay dentro del juego Tanto dentro como fuera para conseguir este tipo de monedas Y ahora si, sin más filiación, comenzamos Bueno gente ya estamos por aquí de nuevo Y hoy os voy a traer una ruleta que fliparíais todos Creo que fliparíais todos con esta ruleta Pero bueno, hasta yo fliparía si saliese una ruleta así Pero bueno, esto tiene que ver con las skins míticas Por cierto, la imagen de la miniatura se la tengo que asignar ahí a Erkasti Es su imagen, la cogí de él, se la robé No, es broma, lógicamente tengo su permiso Pero bueno, has dejado su canal por descripción que fui el que cogí su imagen Y nada, vamos a coger alguna skin por aquí Alguna skin mítica Porque esto tiene que ver con skins míticas Esto tiene que ver con skins míticas, ahora veréis por qué Pero bueno, ojalá Ojalá pase Ojalá pase Ojalá pueda pasar Lo que voy a decir en este vídeo Porque sería bastante tocho Y creo que a muchos nos vendría muy bien O sea Como todos ya sabéis Estamblerais últimamente Desde hace unos meses Ha dejado las skins de lado Las skins de la ruleta De tokens Y eso Ha afectado bastante a los jugadores Porque han dicho Estambler, méteme ya Y en la ruleta de tokens Algo Y a la gente no le gusta No le gusta Que no nos metan Nada en la ruleta de tokens Por cierto Esta skin está guapísima No la había probado nunca Pero bueno Vamos a ir por aquí Y nada Lo que os contaba Estamblerais Ha dejado de meter Skins en la ruleta de tokens Y creo que a los jugadores Eso no les ha gustado Un pelo O sea No les ha gustado Absolutamente Nada Bueno Yo me considero jugador Y me considero Que tampoco me está gustando Para que mentira O sea Por mucho que yo defienda Skopel Al mil por cien Creo que ahí No está bien hecho Que dejen de meter Skins Creo que deberían De dejar de meter Tantas skins Por gemas Porque yo Claro Si ya sé que Gente Que gana Al día 20.000 gemas En torneos Imaginaros yo Y eso que me regalan 5.000 gemas Pero que se me acaba Muy rápido O sea Es una barbaridad Lo rápido Que se me acaban Las 5.000 gemas Que me dan al mes Claro Os hago 4 vídeos Abriendo ruletas Y ya está Ya se me han fundido Pero bueno Yo En el mes siguiente Intentaré que no pase Pero creo que Es imposible Hacer nada Contra eso Pero bueno Está bastante bien Que me regalen Gemas Eso vamos No lo niego Pero eso que os digo Pero eso que os digo Estaría Estaría bastante bien Que las skins De gemas Las cambiaran Muchas de ellas Por las skins De tokens Que pasa Porque estoy hablando De skins De tokens Cuando os quiero hablar De las skins Y es que Me he parado A pensar Y bueno Aparte que Vi una Una Vi una imagen De una ruleta Que creo que podría llegar En cualquier momento Que es esta imagen De aquí Esta imagen Que os estoy enseñando Por pantalla Es la ruleta Que podría llegar Estambel Dentro de muy poco No sabemos nada Todavía Ojo Es un diseño Simplemente No es nada oficial Tengo que recalcarlo Pero creo que Estambel Debería meter Algo así Al juego Y Y creo que Sería bastante bueno Para hacer algo Con los tokens Debería costar Como debería ser Esta skin Esta ruleta Y si debería costar 100 tokens Creo Que no Creo que debería costar Uno Unos 60 tokens Unos 50 tokens Creo que debería costar Y Creo también Que debería ser Skins Comunes Junto a skins Míticas Ojo lo que estoy diciendo Skins comunes Meter en esa ruleta Skins comunes Molaría muchísimo Y Que tuviera Mucha más probabilidad Las skins comunes Que Las skins Míticas Imaginarlo por un momento Molaría muchísimo Una ruleta así Y creo que Podría ser Esa ruleta De esa manera Como veis Que skins Traería Esta ruleta Pues traería La skin de Leo La skin de Cancer La skin de Monster Stage La skin de Dash Dragon La skin De Uncle Sam La skin De Mojutsu La skin De Squirt Y la skin De Hot Gloves Mag Glove Creo que serían Las skins Que traería Esta ruletita Creo que sería Bastante lógico Que llegara Una ruleta así Porque no sé Creo que esta Malgaise Si no hace esto La liaría mucho A muchos de nosotros No nos gustaría Porque creo Creo que Meter Una ruleta Con una Con una Como decirlo Con una rareta nueva Nos encantaría A todos nosotros Y es lo que debería hacer Esta Malgaise Sería lo más lógico Si no llega A hacer eso Creo Que no nos gustaría A nadie Lo que hicieran O bueno Puede que lo hagan mejor Puede que lo hagan mejor Esto Pero bueno Que tampoco lo creo Creo que es difícil Que lo hagan mucho mejor Que eso Pero creo que sería Bastante Pero que bastante Bueno Que lo hicieran De esa manera Que os estoy diciendo Ahora No sé que pensáis Vosotros De esta idea De De la skin Del diseño De las skins Y nada Créditos Totales Al cast Y os dejo Su canal Por descripción Y créditos Totales De la imagen Aunque la idea También Era un poco Parte mía Pero bueno No sé si Él habrá subido Un vídeo De eso Pero también Si la idea Es suya Pues de una Para él También Pero bueno Os dejo Su canal En descripción Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la siguiente Chao No sé Detalla De la imagen De la imagen Es De la imagen Es De la imagen De la imagen La imagen